Hiperactivo, gracias por estar siempre al lado de Dina Pauca. Yo soy Hiperactivo. Bendiciones para ustedes, que les habla Rodrigo, la voz de Grupo Rafa. Un abrazo, que sigan los éxitos. David Zorofco, con cariño. Beso enorme a toda la gente de Hiperactivo. Muchas gracias, ha hecho el lindo programa. Y sigan bien el programa Hiperactivo. Ahora los sábados y domingos, de 2 a 4 de la tarde. Y por Leal Televisión. Gracias a... Para lo que necesites, y cuando lo solicites, si es que tú me lo permites, a tu lado voy a estar. Gotas de lluvia fueran de caramelo, me encantaría estar allí. ¡Party! Todo lo más. Abriendo la boca para saborear. Abriendo la boca para saborear. ¡Hola, Barney! Oye. Hola, papá Barney. ¿Cómo estás? Yo no soy Barney. ¿Cómo? Yo no soy Barney. ¿Y entonces, por qué hablas así? Es el muñeco de nieve. Yo soy el muñeco de nieve. Pero tu voz se parece a la de Barney. Qué raro. Es que yo soy el hermano mayor de Barney. Por razón, está tan viejito. Oye, no se ha malcriado. Me perdón. ¿Sabes qué es lo importante? Que hemos perdido el trineo y no sabemos dónde encontrarlo. Porque alguien, que no te voy a decir su nombre, pero que justo estoy mirando, ha perdido el trineo de Santa. Ya no va a existir. Ya fui, ya fui. ¿El trineo de Santa? ¿Tú sabes dónde está? Por supuesto que yo sé dónde está el trineo. ¿Dónde? 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 Por favor. ¿Ustedes quieren jugar? Sí. ¿Ustedes quieren jugar? Ah, yo creo que todos quieren jugar. Bueno, entonces, vamos a jugar. Vamos a jugar. Resulta que para conseguir el trineo tenemos que subirnos a una torre muy alta, muy alta para poderla perder. Una torre muy alta. Entonces, necesitamos a algunas personas que nos puedan ayudar. BING BANG DIGGARIGUADON First thing that I say after I wake up, wake up Bing bang diga riga dong I say those words before I go to I see that you're a little bit You don't want to be a little bit You want to be a little bit Bing bang diga riga dong First thing that I say after I wake up, wake up Bing bang diga riga dong I say those words before I go to sleep Get on up, it's time to dance, yeah It's so much fun being up on our beach So we go up, up, do the jump, move around and clap your hands together Down, down, turn around, having fun is what it's all about Hermoso, el público nos ha recibido de lindo, la verdad que no pensamos que iba a haber tanto cariño y tantas ganas de estar con nosotros A pesar de que ha sido un espacio pequeño Todos han estado ahí pegados Los niños cantando las canciones Bailando Sí, gracias No, no, que va Es una persona que quería tomarse una foto con nosotros Y si no la están ayudando Pues yo tenía que salir por ella Bueno, ha sido un éxito felizmente ¿Dónde está el trineo? Ha venido acá a Chimbote Gracias a Mega Plaza Y estamos muy felices porque los niños nos han recibido hermosos Bueno, mi elenco son chicos de circo Hay una contorsionista Magos, payasos Acróbatas Bailarinas de ballet Es más o menos las disciplinas que a mí me encantan Entonces he tratado de que el show sea eso Y aparte que malogras de repente la torre Que en algún momento está bien Sí, porque lo que nos interesa en nuestro show Es que no haya competencia entre los niños Que todos ayudamos a Rodolfo A que consiga el trineo A que lo encuentre Y no que compitan entre ellos Porque creo que la base de una sociedad Buena, bonita Y que todo funcione bien Es eso, colaborar con el otro Más que competir con los demás Primera vez que vengo a Chimbote No, he venido ya a Chimbote Pero es la primera vez que estoy en Mega Plaza Chimbote Y es la primera vez que además Tengo la oportunidad de encender un árbol en mi vida Tres, dos, uno Enciéndete arbolito Y la gente muy cercana Muy agradecidos todos Creo que las palabras que dije me salieron de verdad del corazón La Navidad es eso, ¿no? Compartir, nosotros siempre tratamos de De repente invitarle un panetón a alguien Que va a pasar la Navidad en la noche, en la calle O invitarlos a la casa, ¿no? Sí, emotivo también Creo Con lágrimas De todo Sí, sí Bueno, todo Todo No solamente el elenco Sino todo el equipo Ha estado muy, muy emotivo Porque hemos pasado ocho años juntos Hemos crecido Yo entré con 17 años Ahora tengo 25 ¿Qué cosa? Es el final total Parece que fuera un capítulo abierto, ¿no? Parece que empezaron una nueva historia Todos viviendo ahí Pero No, es el final, final Bueno, yo quiero dirigir teatro Dirigir cine Estudio cine Y me encanta dirigir teatro Este es un show que yo he pensado mucho tiempo Muchos años Es mi productora, Muñeca de Trapo Y quisiera dirigir espectáculos de teatro para niños Me encantan los niños Me encantan Creo que son la base de construir un mundo mejor Hola, soy Mayra Cout Y quiero mandarle un beso a toda la gente de Chimbote Y a la gente que está viendo Hiperactivo Pues AJ Has sejrtirme un beso a todo la gente de Chimbote Hoy no olvides 今日 T